Cientos de personas marcharon por las principales vialidades de Hermosillo en contra del gasolinazo. La mañana del domingo los manifestantes iniciaron su marcha en Boulevard Quino y continuaron por los bulevares Morelos y Rosales. Las caravanas de automovilistas se sumaron a los jinetes quienes llevaban consigo pancartas con mensajes de protesta. La marcha culminó en la esplanada del centro de gobierno donde cantaron el himno nacional en señal de unión ante el alza de los impuestos. Los manifestantes aseguraron que antes de subir el precio de los combustibles se puede bajar los sueldos de los políticos, como medida de austeridad. A todos los funcionarios de los tres niveles de gobierno, a los diputados, senadores, a los ministros de la Corte, al Poder Judicial, les quitaría, escuchen bien, todos los lujos que se dan con nuestro dinero, con los impuestos que nosotros pagamos. Eso haría yo, Enrique Peña Nieto. Los manifestantes aseguraron que continuarán las marchas hasta dar reverso al gasolinazo, así como al aumento a otros impuestos como es el servicio de agua potable. Tenemos que seguir organizándonos para seguir saliendo, porque esto no es una lucha de días, de semanas, es una lucha larga, no es fácil, señores. Es recuperar el patrimonio de México, es recuperar el patrimonio de México, un patrimonio que nos robaron, nos robaron, señores, con esas malas reformas estructurales. Con imágenes de Alejandro Vázquez, Luis Alberto Jauregui, Noticieros Televisa, Hermosillo.